El pasado 2 de abril se cumplieron 42 años de la gesta de Malvinas y la verdad que fue como cada 2 de abril, que nos emociona, que recordar, revivir, volver a sentir ese cariño que tenemos por las Malvinas, que no las conocemos, pero sabemos que son nuestras y que la verdad que sobre todo en una cierta generación recordar esos momentos, los que vivimos en el 82, de chiquitito, de grande, de como haya sido, nos ha quedado marcado para toda la vida. Algunos tuvieron la oportunidad de regresar a las islas y poder volver a, digo yo, hacer ese cierre en la historia de cada uno y también un poco en parte de la historia de nuestra patria. Este año se realizó desde nuestra provincia el cuarto viaje. Hace unos días atrás fueron 20 veteranos y dos periodistas y tengo el gusto de tener a una de esas periodistas y conductoras acá con nosotros que va a compartirnos esa gran experiencia. Así que bienvenida Miriam Fleitas. ¿Cómo estás Miriam? Hola Gaby, hola a todos. Gracias por esta invitación. La verdad es que me siento muy contenta de poder compartir contigo y con toda la gente que te está viendo a lo largo y ancho del país y países vecinos. Lo que se vivió en estos 10 días que estuvimos afuera. Fueron muchos. Procedimos desde Corrientes a Buenos Aires, Buenos Aires Río Gallegos, hicimos noche en Río Gallegos. Al otro día, eso fue el 12 de abril, el 13 pudimos cruzar a la isla. Recién a las 16.30 llegamos después de un vuelo corto de una hora aproximadamente, que separan esos 700 kilómetros de Río Gallegos a el puerto de Stanley, nuestro puerto argentino por siempre, y a la isla de Soledad. Miriam, el primer paso que creo que habrá sido muy duro, el tener que tener un pasaporte. Lo decía ayer en un posteo, porque estoy muy atrasada con todo el material, porque te contaba que el internet allí es muy lento, muy lento. Lo que más le duele al argentino es tener que entrar con un pasaporte. Y lo sentíamos, ¿no? Cuando te sellan el pasaporte, cuando vos haces el ingreso, entras a una base militar, que es la de Montplassant, ahí está el nuevo aeropuerto. O sea que vos entras y salís por la base militar. Cuando te sellan el pasaporte, es como que te dicen, esto es nuestro. Entonces, así que para los veteranos, para nuestros combatientes, para nuestros héroes de Malvinas, es también un impedimento, porque muchos se niegan a volver a las Islas Malvinas teniendo que usar el pasaporte. Claro. Es como reconocer que estás en un suelo extranjero, sabiendo que es un suelo argentino, al menos para nosotros los argentinos, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Y fíjate, estás viendo imágenes de los 20 veteranos de guerra. 21 en realidad porque está Ángel Flores, que es el coordinador del viaje, y que él ya va por cuarta vez, ha ido a las islas, y es un poco el papá de todos, el que te va guiando para poder acompañar y visitar los lugares claves. Miriam, y un viaje, pero tan emotivo, cargado de tanta emoción. Mucho, mucha emoción. Soy la primera mujer que acompaña esta delegación. Recordamos que ella es la cuarta, como bien vos decías. Fueron dos periodistas, cuatro periodistas los que fueron antes, porque tanto Pino como Juan fueron dos veces. Ellos hicieron el documental Dos Mochilas 1 y Dos Mochilas 2. El año pasado fueron Armando Cataño y Daniel Toledo. Mirá, ese es un pozo de zorro. Esa es una covacha. Mirá. Y este año nos tocó a nosotros. ¿Qué decirte? Que desde que llegás a las islas y te empezás a meter en el grupo, porque nos recibieron de una manera maravillosa, empezás a compartir esas charlas, ese reconocimiento. Mirá, esto era una constante. Cada uno de ellos buscaba su posición. Claro. Y cuando iban subiendo a los cerros, a las montañas, era como que iban lento, despacio. Y cuando se acercaban al lugar, era como que... La emoción, claro. Recuperaban esos 18 años, esa vitalidad de los 18 años. Esto es ya Puerto Argentino o la ciudad de Stanley, que es la capital de las Islas Malvinas. Tiene 3.600 habitantes, con 65 nacionalidades. Ah, mirá. Sí se ha vuelto una ciudad cosmopolita después del 82. Claro. Ha tenido un crecimiento muy importante. Y eso también le dolía un poco a nuestros muchachos, ¿no? Porque la bandera británica está, pero por todos lados. Seguramente. Pero lo bueno de todo esto es que ellos pudieron volver a las Islas, pudieron reencontrarse con esa parte de su historia que quedó allí. Recordamos que estuvieron 72 días en las Islas. Bastante. Esta es la geografía de las Islas. Esto es lo que vos ves permanentemente. Los cerros, el descampado, muy poca gente. Esto es en el aeropuerto de Río Gallegos. Ya cuando estábamos a punto, con la emoción a flor de piel, de embarcar en los últimos minutos de nuestros veteranos aquí en las Islas. Miriam, ¿y ahí se encontraron con otros grupos? ¿O era un viaje exclusivo para ustedes? El viaje para nosotros desde Corrientes fue exclusivo. Sí, en el hotel nos encontramos con cuatro excombatientes de Buenos Aires. Sí, ellos sí eran personal de grado, eran militares que compraron. Creo que un municipio de Buenos Aires les donó los pasajes y ellos pudieron llegar también a las Islas y se sumaron a nuestro grupo. Ah, perfecto. Cabe destacar que, mirá, ahí está, estos son nuestros muchachos. Ya cuando llegamos, este es al regreso, cuando ya estábamos en resistencia. Pero, otro semblante, ¿no? No, las caras. Vos sabés que tengo las imágenes de, antes de salir, nosotros los filmamos a cada uno, hablamos con cada uno para saber cuáles eran sus posiciones, ¿no? Que iban a buscar a las Islas. Las caras eran adustas, eran tristes, muchos no hablaban prácticamente. Y a lo largo de estos diez días fueron como recuperando la vida. Mirá vos. Porque muchos lloraron por primera vez, muchos hablaron por primera vez de la guerra. Es como entrar a lo más profundo del alma y decir, bueno, me encuentro con el cuco. Seguro. Porque me contaban ellos y... Y poder trascender eso. Claro. Que tal vez habría sido un dolor de tantos años, de 42 años, ¿no? Mirá, creo que fueron los 72 días. Ajá. Fue el golpe de decir, casi lo logramos, el golpe de, más allá de todas las penurias que pasaron, porque creo que son superhombres, para haber pasado lo que pasaron, hambre, frío, miedo, soledad, estuvieron con la misma ropa 72 días, no pudieron, algunos una vez en esos 72 días se pudieron dar un baño. Ajá. Con toda esa carga emocional de saber que en cualquier momento perdés la vida, o ver que tu compañero de trinchera, que es tu hermano de turba, como lo llaman ellos, murió y no pudiste hacer nada. Entonces, toda esa carga emocional, ¿no? Después ver que tu bandera es arriada y que los ingleses se la pasaban como, ¿qué querés hacer con este trapo? Ese dolor. Claro. Y después volver al continente y ser ignorados. Claro, y tener que seguir con una vida y con todo, con todo, con todo, claro. Sin el respaldo. Acordate que ellos llegaron y tenían 18, 19, 20 años. Querían conseguir trabajo y en el documento decían que eran excombatientes y no les daban trabajo. Llegaron solos, fueron escondidos, les pidieron que no hablen del tema, con todo ese proceso durante más de 10 años. Seguro. Hoy recién están, los vemos, están como sacándose esa mochila que traían en el alma y después de haber estado en el cementerio de Darwin, que es lo más fuerte para ellos, creo. Y Darwin y sus posiciones es lo que marca el viaje. ¿Y eso cómo se estructura el viaje? O sea, ya hay como todo un recorrido prearmado. Hay un recorrido, recordamos que te lo nombré, Coqui Flores, Ángel Flores. Coordina. Él coordina, ella fue cuatro veces, esta es la cuarta. Entonces, si bien sabemos que al cementerio de Darwin tenemos que ir, después tenés que ir como viendo cómo te manejas con el servicio que te hace al receptivo, que es muy bueno, pero que por ahí tenés choferes que se ponen la bandera. Nos dolió un argentino, argentino, nos dio uno viviendo ahí, que ya tiene nacionalidad británica. Fue el que peor nos trató. O sea, Coqui le decía, pero podemos ir al montaje. No, no se puede. ¿Podemos parar acá? No, no se puede. No, de ninguna manera. ¿Pero porque era decisión de él o porque realmente no? Era decisión de él. O sea, por el otro lado teníamos otro chico que se llama David, que es nativo de la isla, pero que tiene 32 años, que decían, ¿qué necesitan hacer? Claro. Necesitamos encontrar tal, bueno, vamos. Nos faltó hacer, listo, yo los paso a buscar, quédense un ratito más. Entonces, eso nos dolió. Patistaba con toda la situación. Totalmente, totalmente. Y con el inglés tratábamos de entendernos y la verdad que fue, mira, esta imagen que estamos viendo es una de las bahías que sirvió de desembarco en la Operación Rosario, que fue la que permitió el 2 de abril que las tropas argentinas avancen hasta Puerto Argentino a ríen la bandera nacional. Acá marca el inicio de lo que fue la guerra en 1982. Aquí se produjo el desembarco. Y después, bueno... ¿Y qué sentiste vos, Miriam? Porque, bueno, vos no habías vivido como los veteranos. Yo viví como chica, vi la televisión, vi la escuela, lo que me decían mis padres. Pero siento que fue tener la oportunidad de viajar en el tiempo. Por un lado, sentí el frío, el viento, la soledad, la angustia. Monte Harriet tiene 1.500 metros de altura. El colectivo te deja en la ruta y caminas, no sé, no me quiero equivocar, pero por lo menos una hora habremos caminado, una hora y pico, hasta poder llegar a la cima. El viento era de entre 70 y 100 kilómetros en contra. O sea, vos hacías fuerza contraria para poder subir. Niebla, llovizna, el frío que no te dejaba avanzar y el viento. Yo dije, yo no voy a poder. Hubo un momento que en mi cabeza yo dije, no puedo. Y después pensé, ellos subían y bajaban y vivieron ahí 72 días. Claro. ¿Cómo no voy a poder? Y sin el equipamiento que tenemos hoy, ¿no? Yo fui con doble capa térmica, aislante, impermeable. Me fui muy abrigada. Ellos tenían ropa de gabardina. Su campera era un duet que era como una colchada, una campera bien acolchada. Y una capa de lluvia. Con eso y dos medias se pasaron todo ese tiempo. Entonces, subí porque me ayudó Ángel, Coqui, y me dice, vamos, vamos. Y me conversaba, íbamos, 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 íbamos. No tenías visibilidad de dos metros. Claro. De la niebla. De la niebla. O sea, llegamos a la cima y ahí yo di gracias a Dios por poder llegar a ese lugar. Seguro. Ese era un sector de comunicaciones. Ahí todavía están los cables, están los restos del equipo, están los pozos de zorro. ¿Pozos de zorro que eran donde ellos mismos se contían? Ellos tenían que, en algunos lugares, excavaban en la tierra con unas palitas chiquititas y ahí se metían. En otros lugares lo hacían entre las piedras. Ellos hacían como su refugio dentro de la piedra. Como unas cuevitas. Como unas cuevitas. Y precisamente en Harriet yo pude ingresar a una, me metí y sentí, vos me vas a decir, capaz que empaticé demasiado, pero puse las manos en las piedras y sentía la angustia. Seguro. Gaby, sentía la angustia. Me parecía escuchar las oraciones, el llanto, el miedo. Pero también la fuerza esa de superación de decirlo, por mi patria lo hago, por mi bandera lo hago. Yo juré defender mi bandera. Entonces todo eso era un cóctel. Y vos sabés que estuve casi dos noches en Malvinas que no pude dormir. Seguro. Cerraba los ojos y me iba otra vez hasta ahí. Y la verdad, ese es el Monte Harry. Mira, eso que estamos viendo ahora es el ascenso al Monte Harry. Pero aparte es como un paisaje tan desolador, ¿no? Como frío. Sentís la soledad. Exacto, sí. Sentís la soledad. Como árido, frío, como... Inófito. Como que hasta, no, como que hasta sintieras como desde acá y viéndolo, hasta como esa sensación de guerra, ese aroma a guerra, no sé, a... Mirá, pues eran también dos cosas. Íbamos subiendo, ascendiendo. Mirá, esto es el resto de una bomba. Esa es la huella que dejaban las bombas en la tierra. Y me decía, Koki, que hace unos años cuando él fue, no crecía nada porque queda como un... Quemado. Y ahora empiezan a salir las primeras. Y es como que la tierra también está sanando sus heridas de guerra. Él me hizo esa analogía y la tomé porque me pareció que era totalmente acertada. Totalmente, sí. La verdad que una experiencia que... Muy fuerte. Inolvidable. Y qué lindo, gracias que lo vengas a compartir con nosotros y con toda la gente que nos está viendo. Y en todas las entrevistas que estás dando y en tu programa. Porque también para nosotros es sanar, que es lo que decía, ¿no? No estuvimos ahí, pero estuvimos. Porque le escribíamos cartas a nuestros soldados. Exactamente. Porque mandábamos chocolate. Que muchos nunca les llegaron. Segura. Porque quedaron en Puerto Argentino, en unos galpones. Y no se llegó cuando el 27 de mayo ya llega el bloqueo de los ingleses. Ellos toman posiciones en la isla y que fue lo primero que hicieron. Cortar comunicaciones y cortar suministro. Entonces, todos esos chocolates, esa comida, todo el cariño, las cartas, ya no llegaban. Y eso fue el 27 de mayo. Y todavía quedaban. Sacadas cuentas hasta el 14 de junio que se produce el rendimiento. Y después, muchos estuvieron hasta el 19 cuando fueron evacuados como prisioneros de guerra. Duro. Durísimo. Durísimo. Y qué bueno que desde el gobierno provincial puedan darle la oportunidad, por lo menos en etapas de agrupos, a que tengan esta oportunidad de volver a aquellos que lo necesitan, que lo solicitan. Muchos tal vez no lo quieran hacer. De poder llegar hasta ahí y cerrar de alguna manera. Vos sabés que el lunes nosotros acompañamos al grupo que fue recibido por el gobernador. Estuvo, yo no me quiero equivocar, pero prácticamente dos horas, una hora y media. Estoy mirando al costado para ver qué me van a enseñar. Pero más o menos una hora, perdimos la noción del tiempo. Pero una hora y media se quedó el gobernador. El gobernador salió a recibirlos, escuchó cada una de las historias. Y él decía que es cierto que Malvinas es política de Estado y que la mejor manera de demostrar... Mirá, ahí estamos tratando de subir. Esa de gorrita blanca suyo. Ah, mirá. La mejor forma de hacer patria en las islas es enviando a nuestros soldados. Porque de esa manera decimos, Argentina está presente. Tratar de ayudarlos a cerrar esas heridas. Tratar de ayudarlos a completar un ciclo. Porque recordamos, ellos fueron con 18 años. Con toda la juventud, el brío, las expectativas, la inocencia, la fuerza y la vitalidad. Cuando volvieron, volvieron hechos hombres maduros. Y desgastados. Su juventud quedó en las islas. Es así. Así que también es importante darles hoy, al menos hoy, en estos tiempos, darle el valor y el lugar y ese reconocimiento. Si ustedes pueden, yo sé que tu programa llega a muchísimos lugares, Gaby. A todas las personas que nos están viendo, si ustedes tienen un veterano, un héroe de guerra cerca, y saben que en su pueblo hay alguien, acérquense, escúchenlos, graben, tomen nota, escriban todo lo que puedan, fotografíenlo. ¿Por qué? Porque nuestros soldados en algún momento, nuestros héroes, van a partir. Porque es la ley de la vida. Pero sus historias tienen que vivir. Tienen que quedar. Para que la descendencia sepa que tiene, una, que tienen un linaje de héroes, que no es poca cosa. Totalmente. Y dos, que hubieron hombres valientes que lucharon por amor a la patria y la bandera. Porque los británicos venían como soldados profesionales, pagos. Ellos fueron allí por amor a la patria. Por el corazón, exactamente. Gracias, Miriam. Gracias, Gaby. Un placer. Un beso enorme a todos los 21 veteranos con los cuales compartimos este viaje. Y que Dios y Mamá María los cuide siempre. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias.